¿Cuál es la realidad que me sirvió mucho desde el año pasado? Sí, la realidad que a mí también me sirvió muchísimo desde que llegó Madrid y todo, desde el año pasado, realmente tratar de hacer entrenamientos diciéndole a los chicos lo que realmente tienen que hacer y ser positivos en la enseñanza, ser concretos y ser simples, creo que eso es muy importante y sobre todo para los chicos, para los jugadores es mucho más fácil aprender cuando te dicen lo que tenés que hacer, cosas simples y bueno y ahí podés laburar mejor. Dijiste algo recién, es lo mismo que hacíamos hace 20 años, dijiste no, no, quememos de cosas y en realidad lo que hacemos es lo mismo es correr derecho, todo eso que dijiste recién parece que te salió muy bien de adentro. Sí, es porque es la verdad, es lo que siento y es lo que pensamos, realmente el rugby es un juego simple y muchas veces desde afuera lo complejizamos más de lo que es, la idea es obviamente enseñar, enseñar con fundamentos, con conocimientos y realmente hay que atraparlos a los chicos a través del conocimiento del juego pero no abrumarlos con información y con contenido que hay un punto que ya los chicos no lo pueden absorber. Mario dijo algo con respecto a Millenium, hay un falso mito ahí de que los chicos no van a absorber y tenían la necesidad, hijo, de que nosotros los apretemos, por ahí puede pasar hoy, correr ese mito de lado de que porque tienen Instagram no van a querer entrenar. Yo creo que primero lo que transmitamos nosotros como entrenadores, desde el compromiso, creo que si vos sos un entrenador comprometido o un hombre de rugby comprometido, vas a encontrar lo mismo del otro lado, creo que empieza por ahí y obviamente a los chicos les gusta el desafío, a los chicos de hoy les gusta el desafío, son mucho más vivos que nosotros porque realmente para hacerte caso vos se lo tenés que fundamentar, pero una vez que vos se lo fundamentás los flacos van hasta el límite, así que bueno, eso es lo que hay que ir a buscar. ¿Detecta al chico si no sabes o si estás hablando de algo que no conoces profundamente? Sí, y en ese caso creo que también hay que ser sincero y no querer saber todo, a veces hay cosas que no las sabe y las tiene que aprender, por ese camino también hay que ir. ¿Sentir que el proceso es lo suficientemente largo y que pensar en el proceso y no en el resultado, cómo afecta eso el día a día de un equipo con chicos súper profesionales como puede ser el de Jaguares y ahora el de los Pumas? ¿Se puede elaborar eso con los chicos para que no sientan que…? Digo los chicos, ¿es falta relación con el Vivo Feli o Baudelio? Sí, obviamente que se puede elaborar y es lo que tenemos que elaborar, realmente disfrutar todos los días te hace mejor, te hace crecer y te hace jugar mejor y bueno, por ahí va un poquito lo que nosotros planteamos y tratamos, tratamos no, hacemos todos los días. Tratar de disfrutar ese día, de llevarnos algo, de darle 100%, de empujar siempre un poquitito más y bueno, sí, también de ser mejor en lo que uno puede todos los días. A pesar del cansado que tenés ahora, una actividad como la de O, o de entrenar todos los días con los Pumas, ¿lo disfrutás? Sí, la verdad que obviamente soy un privilegiado de estar en el lugar que me toca estar, lo sé y bueno, trato de dar mi máximo cada momento que estoy con el tema del rugby. ¡Gracias!